Y se alegra como yo Porque no cantan y bailan Y se alegra como yo Para que no digan mañana El carnaval se pasó Para que no digan mañana El carnaval se pasó Y las nubes, las nubes, las nubes Y los nubes, las nubes, las nubes Y las nubes, las nubes, las nubes Y los nubes, las nubes, las nubes Porque no cantan ni bailan, ni celebran como yo Porque no cantan ni bailan, ni celebran como yo Para que no digan mañana, el carnaval se pasó Para que no digan mañana, el carnaval se pasó Y unas malas manzanales, que bonitos carnavales Y unas malas manzanales, que bonitos carnavales ¡Sacholita! ¡Sacholita! ¡Dentro! 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 Porque no cantan ni bailan, ni celebran como yo Porque no cantan ni bailan, ni celebran como yo Para que no digan mañana, el carnaval se pasó Para que no digan mañana, el carnaval se pasó Y unas malas manzanales, que bonitos carnavales Y unas malas manzanales, que bonitos carnavales ¡Dentro! ¡Vamos! 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 Gracias.